En las últimas horas, si no has estado muy perdido, enfermo o no has tenido teléfono, en Facebook habrás visto un vídeo como este. En las imágenes del vídeo casero aparentemente filmado con un teléfono celular, se observa a un roedor de pie dentro de una pileta de un lavadero, mientras se enjuaga el cuerpo y friega sus axilas, con las patitas delanteras como si estuviera tomando una ducha. Según el supuesto autor del vídeo, José Correa, decía que creo que el ratón solo quería darse un buen baño. Pues bien, por más que parezca cómico e incluso tierno, el vídeo viral de la rata que toma una ducha podría ser un caso más de maltrato animal. Así lo sugiere el biólogo Tuomas Aibelo, investigador de ratas urbanas en la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Sus movimientos son bastante extraños, comentó Aibelo sobre el vídeo. Una rata no haría eso, a menos que hubiera algo de lo que realmente quisiera deshacerse. Según el investigador, en caso de que las imágenes no hayan sido generadas por ordenador, la rata solo quiere deshacerse del jabón. Tal vez le resulta incómodo o incluso irritante. Es posible que esté sufriendo.